Hola hijos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vengo con un vídeo rápido, la verdad, del unboxing de tanto del juego como de la pokebola y voy a dar mi punto de vista en base al costo de esto y el valor sentimental que tiene y las características que tiene para que tengamos una idea, ¿ok? El juego vale 80 dólares promedio, ¿con qué viene el juego? Primero leamos lo que dice atrás porque igual es importante leer todo creo que mucha gente no lo lee y nos quedamos un poquito lejos de eso Entonces lo primero que dice aquí dice, diviértete en línea, este juego se puede conectar a Pokémon GO y a la Pokeball Plus ¿Ok? Este accesorio no se incluye, eso es lo que dice inmediatamente, o sea, ya te está metiendo el dedo en el hoyo Después te sale una imagen al costado donde te muestra que tú puedes traspasar Pokémones de tanto del teléfono a la Switch como de la Switch al juego ¿Ok? Eso es lo que te está mostrando aquí en una imagen que se ve ahí, tal vez ustedes no la van a poder ver, pero está ahí Y luego aquí en rojito dice, se requiere una suscripción a Nintendo Switch Online y se vende por separado Eso quiere decirte que nos están marcando un costo más dentro de esto porque no es gratis la membresía de Nintendo Switch O sea, si queremos jugar en línea con el juego tenemos que pagar, que probablemente sean 10 dólares más O sea, ahí tenemos 90 dólares solamente en el juego y en la suscripción Ahora, veamos qué es lo que trae el juego, o sea, qué es lo que trae esta caja que es tan cara, aparte del juego, claramente Yo pensaría que viene con tal vez, no sé, un mapa, algún póster, algo más, algo que me fascine y que me haga más feliz de lo que estoy ya gastándome 90 dólares prácticamente Si no me voy a poner a llorar Entonces lo abro y me doy con la sorpresa de que no viene nada ¿Ok? No viene absolutamente nada Lo único que viene es el mapa de la región donde nosotros vamos a jugar Y lo único interesante aquí es que te muestra los pokémones que están en la región O sea, si quisieras capturar un pokémon específico, podrías tal vez mirar el mapa y decir Oye, voy a ir a ese lugar porque ahí está tal pokémon Eso es lo único Pero nada más, eso es todo Yo no he sacado nada de esta carcasa, o sea, está tal cual como me la dieron No viene ni siquiera un manual No viene nada, absolutamente nada Yo ni siquiera sé para qué sirve esto Porque no viene nada ¿Para qué viene eso? No sé Entonces ya, aquí tenemos 90 dólares Porque más la suscripción, obviamente Y el juego original Ahora vamos a pasar a la Pokébola El juego, o sea, la Pokébola vale 54.990 pesos O sea, 55.000 pesos Ahí tienes 80 dólares más Ya tenemos 8 y 8 son 16 Tenemos 170 dólares Más o menos, promedio Si me equivoco con los dólares Les pido disculpas, pero más o menos es eso Ahora, veamos la Pokébola La Pokébola tiene una superficie bastante buena O sea, el material es bastante bien Está bastante bien hecho Es como un medio suave, por decirlo así Y en la parte trasera trae el cargador Que se puede abrir con la uña Ahora mis uñas no son tan buenas Así que me cuesta un poco Pero ahí está ¿Ok? Tiene una función de vibración Tiene una función donde te indica que un Pokémon está adentro Y el Pokémon hace ruido Y más que todo creo que es eso Y te viene con esto que no lo puedes sacar Creo que no No estoy seguro, pero creo que no Y supuestamente tienes que meter el dedo acá ¿Ok? O sea, así O así Como tú quieras Ahora Vayamos al aspecto de agarrarla Es cómoda jugar con esto Si yo la agarrara así No podría apretar el botón de arriba Porque no puedo O sea, esto no me permite Mis dedos no llegan No puedo No puedo Si la agarrara así Del de abajo para arriba Podría Podría moverme Y podría apretar el botón Pero aún así me siento un poco incómodo Ahora Yo voy a comenzar Y digo Digo Un niño ¿Cómo lo haría? O sea, un niño Que tiene una mano más pequeña Yo creo que no podría Hacer ambas cosas ¿No? O sea, como que Podría girar tal vez Y mover el personaje Pero no sé si tal vez Podría Podría Como apretar el botón Si mi mano es grande Yo tengo una mano grande Y a mí me cuesta A un niño le costaría mucho más Entonces ahí me queda la duda De cómo es esto Porque la verdad que Esto yo creo que está hecho Para gente mayor Primero por el valor Y segundo Porque tiene un montón Un montón O sea, tú Lo primero que haces Cuando abres la caja Es leerte el manual Y no tiene ninguna indicación O sea En manual Lo único que te dice Es conecta la enchufa Y juega Nada más Todo el resto de indicaciones Son advertencias Y son como 500 advertencias Con respecto a la batería Con respecto a un montón De cosas que te podrían pasar Con la pokebola O sea Tiene más advertencias Que una guía De uso Y me impresionó Lo podría mostrar O sea No tengo ningún problema La verdad Pero Realmente Y viene con un cable Que es lo único que trae Y el manual este De advertencias Que te vas a morir Si es que juegas Con la pokebola Más o menos Eso es lo que le está diciendo Y aquí Todo lo Todo lo subrayado O sea En mi idioma Que está acá abajo Todo lo subrayado Con advertencia Una Dos Tres Cuatro Advertencias Y tienen Ojo Se desglosa En muchos puntos En muchos puntos Y al final Dice Cómo usar Al final De todas las advertencias O sea Que Realmente Te están diciendo Que te vas a morir De cáncer Porque El resto Es Cualquier cosa La verdad Y eso es el unboxing De esto Estoy feliz con la compra Pero siento Aún así Siento que Es un poco Una estafa Y siento que Voy a ver las funciones Con ustedes Más adelante Este es el primer unboxing Y siento que no vale Lo que cuesta Tal vez Si valen las funciones Yo creo que sí Pero no sé Pero no sé Tan caro ¿Me entienden? Tal vez El costo Sería un poco Más barato Y sería Más alcanzable Y tendría Obviamente Más Como que siento Más Sería como Más lógico ¿No? Para lo que yo veo Como en mi opinión Así que dejo Este review Y al que Opine diferente Bacán Y el que no Bacán también Creo que cada uno Tiene que ver su opinión Pero quiero Siempre desglosar En el canal Lo que yo pienso Que está bien Y que está mal Y en este caso Pienso que los costos Están malos Y el material De la pokebola Está genial Y lo uso Debe estar genial No lo he utilizado todavía Tiene vibración Tiene sonido Para el pokemon Te lo puedes llevar Donde tú quieras No sé cuánto dura La batería Pero debe estar durando Bastante Porque le puedes quitar La vibración Creo que está Bastante bien Pero los precios No me parecen justos Y creo que la caja Del juego Tampoco me parece justo Lo que viene Solamente el juego Creo que es un abuso De parte también De pokemon go O sea De niante Con nintendo Y también creo que Es un abuso El coste Está bien Es bonita Tiene un buen material Y todo Pero yo no creo Que les haya costado La cantidad de plata Que estamos pagando Hay que ser sinceros Les costó 10 mil pesos Con suerte O sea Estamos hablando De 15 dólares Más o menos Si me llogo Corrijanme la cantidad De dólares Pero más o menos Les costó eso Por unidad O sea Están ganando Más del 1000% O el 200% Para no exagerar Pero es muchísimo Así que nada Eso es más que todo Los quiero Cuídense Más o menos